Ok, creo que estamos listos para comenzar, somos los que estamos, espero que el resto de personas se puedan seguir uniendo. 100 participantes, 111 participantes. Ok, ahora sí, me presento formalmente, mi nombre es José Hernández, como ven ahí en el audio, soy ingeniero de soporte para Grandstream en Latinoamérica, y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes esta presentación, que la idea es mostrarles el abanico hasta ahora de soluciones de teléfonos de hotelería. Esto es por la salida de un nuevo modelo, que ya vamos a ver un poquito más adelante, bueno, que tiene ciertas diferencias, y que vamos a ver en pantalla en vivo. Ok, entonces, bueno, vamos a poner nuestro resaltador, ya saben, los que me han acompañado antes, que yo pues rayo bastante. A ver, ahí está, perfecto, se rayo. Ok, vamos a comenzar. Bueno, bien, para los que no la conozcan, o los que no hayan trabajado con las soluciones de teléfonos de hotelería, se los presento, ¿no? Esta es la serie GHP, Grandstream Hotelería Home, ¿no? Teléfonos hoteleros de Grandstream, ¿no? Vale, esta serie, bueno, es una serie que se basa en la elegancia, en la presentación, que encontraremos para teléfonos técnicamente simples en el área de hotelería. ¿Por qué digo técnicamente? Siempre es por el destino que van a tener estos equipos, ¿vale? Estos equipos no pretenden tener multicuentas, ni BLF, porque van a estar instalados en puntos finales tipo habitaciones, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, la idea es irnos a la elegancia, a la compatibilidad, pero no por eso perder funciones, que ya saben que en la parte de diseño web, estamos, o trabajamos, o nos esforzamos en que sea lo más simple posible, ¿no? Entonces, esta serie, bueno, viene a traer algunas características que nos van a servir a la hora de implementar estos dispositivos. Déjenme presentarles entonces toda la serie completa hasta ahora, ¿vale? Existen todos estos modelos, básicamente hay uno de cada color, ¿no? Uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro. Son tres modelos, versiones blancos y versiones negros. Como ven acá, ¿vale? Tenemos unos más compactos, lo que llamamos normalmente tipo banana, ¿no? No sé si manejamos ese término, ¿vale? Pero son estos que están acá, ¿no? Estos que están bien compactos, ¿no? Ideal para poner en paredes, cerca de una entrada, o algo por el estilo, ¿no? También tendremos ya los de sobremesas, estos que están acá, ¿no? Estos de sobremesas, que ya vamos a ver algunas características más detalladas. Y después tendremos los nuevos que han salido recientemente, que son estos de sobremesas, pero con pantalla, ¿vale? Esa es la novedad, con pantalla. Ustedes dirán, oye, pero yo veo algo acá, acá no es una pantalla. No, es un faceplate, pero ya vamos a ver a continuación. Bueno, cualquiera de estos modelos que ven que son 12, todos pueden conectarse por red. Estos modelos de sobremesa, digamos, de aquí en adelante, ¿vale? Estos modelos de sobremesa, además, tienen una versión Wi-Fi. Así que tenemos una versión red, una versión Wi-Fi. Las versiones red, tenemos versiones PoE y versiones no PoE. Obviamente los Wi-Fi no son PoE, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Si lo vamos a conectar por Wi-Fi, ¿para qué le estamos conectando un cable de red? ¿No? Bueno, cualquiera de ellos vamos a encontrar, pues, que la gestión es bastante simple, bastante amigable, y además de eso, integración, por supuesto, no solamente con las UCMs, sino también con nuestras plataformas GDMS, que la convierten en una herramienta súper útil. Por decirles algo, si han trabajado con la serie GRP 26.0, saben que tienen unas funciones bastante interesantes en comparación con GDMS, estos modelos también las tienen. Entonces vamos a ver un poquito más de estos modelos, ¿vale? ¿Hacia dónde están dirigidos estos equipos? Bueno, ya habíamos hablado de que era la parte de hotelería y resort, ¿no? Sin embargo, como son bastante simples, ¿no? En el sentido de que queremos comunicación en una vía, ¿ok? También podemos tenerlos en áreas de edificios residenciales o dormitorios, saben, los típicos teléfonos intercomunicadores cerca de la puerta, ¿vale? Con el cual poder saber quién está ingresando a la residencia, o incluso en hospitales o centros médicos, ¿no? Porque también son bastante sencillos, solamente llaman o podemos hacer un marcado automático, ¿vale? Y los podemos implementar de una manera óptima en el centro médico, ¿no? Por ahí me dicen que no tienen audio. ¿Qué digo? ¿Video? ¿Cómo vamos con eso? ¿Todo el mundo del video? Sí, me dicen por acá. O sea, quizás Héctor, tengas que refrescar el navegador. A ver si lo intentas. Muchas gracias a todos por su feedback. Ok, seguimos entonces. Bueno, aquí están de nuevo la serie de modelos. Vamos a empezar con los teléfonos tipo banana, ¿no? ¿Vale? Estos que están acá. Entonces tenemos la versión, como les decía, la versión normal, la versión red, que además tiene PoE, que son esto y esto, ¿vale? Y la versión Wi-Fi, que se distingue porque tiene una W, ¿no? W de Wi-Fi, aquí, en las esquinas. Entonces eso ya nos da una idea de cuál es la diferencia. Fíjense que, aunque son cuatro modelos, los que coloca acá, realmente son dos, lo único que cambia es un valor, este último valor, que aquí está 0, 0 y aquí 1, 1. Entonces ese último valor indica el color, básicamente, ¿no? Cero blanco, uno negro, ¿no? Pero al final es un solo modelo, ¿no? En dos versiones. Puede PoE y Wi-Fi y además en dos colores. ¿Vale? Todos ellos tienen dos líneas, son capaces de hacer conferencias tripartitas, ¿no? Por supuesto, esto es general para todos nuestros equipos, la calidad de voz, la gestión en la nube, las teclas programables, obviamente, vamos a ver que esto se repite. Y como les decía, bueno, hay uno PoE, hay uno Wi-Fi y blancos y negros. También lo mismo se repite, entonces, para la serie de escritorio, que es esta que tenemos acá, ¿no? Esto se llama GHP 620, ¿no? Y este era el GHP 610, ¿vale? Entonces el de sobremesa se llama 620. Y también lo mismo, versión PoE, versión Wi-Fi, blancos y negros. ¿Vale? Como ven, este tiene entonces más línea y tiene estos faceplays negros que estamos viendo acá. Voy a cambiar de color para que se vea un poco mejor. Ok. Estos faceplays negros, que ya vamos a ver la característica un poco más adelante, vamos a encontrar, perdón, no sé si ven aquí, más o menos por acá, que tienen, pues, bastantes teclas programables que podremos personalizar, por supuesto. Entonces podremos poner recepción, escritorio, lo que sean esas teclas. Al igual que antes, las mismas características que habíamos hablado y, bueno, también en cuanto a los puertos de red y eso, todas las mismas características. Se viene el nuevo teléfono, que ahora, bueno, este se llama 630, ¿no? También la misma idea. Y además, pues, las mismas características, además del Wi-Fi, bla, 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 y tiene una pantalla LCD, ¿no? Entonces las teclas ya son digitales, ¿no? Esta sería la mayor diferencia. Las teclas son digitales, los iconos se pueden cambiar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Jonathan, ¿la versión Wi-Fi cuenta con cargador incluido? Sí. Haciendo un spoiler, sí. Ya viene con su cargador incluido. Ok. Entonces estas son las características. Ahorita las vamos a ver más a fondo. Vamos a entrarnos, ahora vamos a hacer un zoom y vamos a empezar con la serie de teléfonos que, Banana, ¿no? Tenemos dos líneas y dos cuentas, ¿vale? En este equipo, es decir, podemos tener dos posibles extensiones registradas y podemos generar hasta dos llamadas simultáneas, una en cada línea, ¿no? Un puerto de red 100 megabits, que para telefonía más que suficiente, ¿no? Entonces recuerden que es un endpoint, no se conecta nada en cascada en él, es simplemente el teléfono, y 100 megabits más que suficiente por una llamada de alta calidad. Wi-Fi, para el caso del... de la versión con Wi-Fi, tenemos Wi-Fi 5, aquí se lo pongo acá, ¿vale? Oye, PSV, Wi-Fi 5, ahí contestando la pregunta de Jonathan en el chat. Ok. Tres teclas programables, que serían estas tres que están acá. Se las resalto. ¿Vale? Por supuesto, audio en HD, gestión en la nube. Esta placa frontal, se refiere a esta que está acá, ¿vale? Personalizable, para que ustedes lo cambien. Esta y esta. Esta negra que ven acá. Personalizable, para que ustedes la editen y la pongan, pues, bastante presentable, sobre todo si estamos en un hotel, ¿no? En el logo del hotel, o algo bien bonito, ¿no? Por supuesto, vamos a ver todo lo que es el software seguro, que siempre hemos hablado en todos nuestros webinars acerca de esto. Y en cuanto a la instalación, ahorita se los muestro más de cerca, pero podemos ponerlo sobre mesa. Tiene unas gomas antideslizantes, ¿vale? Y, pues, una montura de pared, ¿no? Donde puedes colocar la tornillería. Ya se los muestro con un poquito más de zoom. Aquí está el equipo de escritorio. Véanlo acá. Este es el FacePlay que les estaba hablando, ¿no? Que este es personalizable. Aquí están los seis botones de líneas programables. Los seis botones programables, así de sencillo. ¿Ok? Wi-Fi, doble banda. También Wi-Fi 5 para este equipo. Lo volvemos a poner acá. Mismas características que la anterior, pero entonces tiene una presentación más de sobre mesa. Todavía nos permite colocarlo en pared, ¿no? También tiene la tornillería. Sin embargo, vemos que queda bastante bien de esta manera, ¿no? Y un FacePlay más grande, que podemos colocar más información en la parte del FacePlay. Ya le vamos a mostrar con un zoom esta parte de acá. Y las mismas características de las que veníamos hablando anteriormente. Ya en los nuevos equipos, ya estos, inclusive, además de su pantalla LCD, ¿vale? Que cuenta con seis teclas programables digitales. Ahora, además, tenemos Wi-Fi 6 en estos equipos, ¿vale? Y, por supuesto, las mismas características que podríamos encontrar anteriormente, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí ya hemos adelantado, sin embargo, un poquito más de bullets ahí. Todos los equipos con modelos W son los que tienen Wi-Fi. Habíamos dicho que la nueva serie tiene Wi-Fi 6, la anterior tiene Wi-Fi 5, ¿no? Para cualquiera de los dos anteriores. Este o este. ¿Ok? Todos estos equipos vienen con su puerto de carga, con su PSU, ¿no? Y ustedes lo pueden instalar directamente sobre el lugar donde tendremos Wi-Fi directamente soportado, ¿no? Obviamente, si es Wi-Fi, les decía, no tiene mucho sentido colocar a PoE en un equipo Wi-Fi, porque no lo conectaremos por red, ¿vale? No le conectaremos un cable. Entonces, en ese sentido, pues, el PoE sería innecesario, ¿no? Entonces, sería más costoso incluir un PoE. Si tiene un puerto de red, si tienen que cablearlo, por ejemplo, para aprovisionarlo o cosas por el estilo, sí lo tienen, pero no va a PoE directamente. Bien. En cuanto a la serie PoE, o la parte PoE de la serie GHP, ¿no? Estas cuentan con una alimentación de 5 voltios, vatios, perdón, es el consumo de estos equipos. Bastante ligero, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver que, pues, PoE o PoE Plus, por cualquiera de los dos protocolos, lo podemos alimentar, ¿no? Tienen una sección PoE para cada tipo de modelo. En cuanto a lo que es los codecs, ¿vale? Vamos a encontrar codecs de alta calidad directamente en nuestros dispositivos. Vamos a encontrar lo que son los codecs Opus y G722, que son de ancho de banda, digamos, variable, ideal para esos lugares donde nosotros, o si lo estamos conectando por GDMS, por Remote Connect, esos codecs nos permiten, entonces, pues, una mayor estabilidad de audio porque se adapta al ancho de banda disponible. Bueno, ya hablamos de que hay algunos equipos con 3 o 6 teclas programables que podemos hacer llamadas rápidas hacia el Frontex, hacia la Mucama, hacia la emergencia, o cosas por el estilo, ¿no? Lo que se desee colocar en función del lugar donde se va a instalar. Conferencia, podemos realizarlo en ese teléfono, tripartita, dos líneas que ya habíamos hablado, por supuesto, lo que es botones de buzón y de voceo, si se necesita, y además, muy importante, compatibles con audífonos, ¿vale? Estos son EHC, ¿no? Son la parte de salud auditiva, ¿no? Entonces, compatibles con esas características HAC directamente. Féanse que, bueno, se los muestro por acá, este dispositivo, en la parte de acá, tiene un puerto USB, si se quiere conectar audífonos de alta calidad. Ok, en cuanto a la seguridad, ¿qué podemos encontrar del área de seguridad de nuestros equipos? Muy importante, ¿no? En este siglo, pues la seguridad en redes es un factor importante en todas las vertientes, ¿no? Arranque seguro. Vamos a disponer de frameworks cifrados. En este sentido, y vamos a tener dos imágenes del firmware en nuestro equipo. De tal manera, de que si una imagen se daña en el arranque, él va a bootear en la segunda imagen de backup. Entonces vamos a tener una forma de recuperación segura, ¿no? Eso es lo que dice esta segunda por acá. La primera nos hablaba, entonces, de la parte cifrada, de que todos nuestros firmware están cifrados. Y hay que, pues, estar seguro, ¿no? De que esos firmware van a estar 100% seguros en cuanto a la descarga, ¿no? El almacenamiento de datos dentro del equipo, lo que es la voz o la información, se hace de forma encriptada. Si alguien accede a la memoria Flash, por algunos métodos, que sea directamente sacarlo de la tarjeta, esa información estaría encriptada. Contraseñas aleatorias en cuanto al acceso web. Ahora todas nuestras contraseñas, en la etiqueta del equipo, en la parte de abajo, dice su contraseña aleatoria. También, para evitar cualquier falta de proceso, en el que no hayamos cambiado las contraseñas por defecto, sepamos que no sería la típica admin-admin o algo parecido, ¿no? Certificados de seguridad único para cada dispositivo, ¿vale? Eso está batido en lo que es el Common Name, ¿vale? El certificado de seguridad. Está batido con la MAC. Sabemos que la MAC es algo único por dispositivo. Se baten los dos y obtenemos entonces un certificado único para cada uno de ellos. Por acá. Protocolos de seguridad, SRTP, audio cifrado, básicamente TLS, ¿vale? Eso es comunicación cifrada, ¿vale? Y medios de acceso, por supuesto, en Wi-Fi A5, ¿no? En cuanto a la contraseña, el acceso, a juro, necesariamente sería con acceso únicamente de administrador. No hay subusuarios con los cuales puedan violar el acceso. Ok, Emilio, por ahí los chicos sí pueden ver el video, ¿vale? Intenta refrescar, a ver si es tema del navegador. Ok. Ya vamos a contestar la pregunta de Jair que tengo por acá. Déjamela ahí en un pin y si quieres lo vemos. Bien, en cuanto al aprovisionamiento, ¿vale? Por supuesto, lo podemos hacer manualmente, ingresando a la web y haciendo sus configuraciones. Podemos hacerlo desde el UCM, si utilizan el server config, si lo han utilizado anteriormente, ¿vale? También soportado desde acá. Y también soportamos la plataforma de gestión GDMS. Esto, si no lo saben, es una plataforma de gestión centralizada en internet, ¿no? En la nube. De tal manera que únicamente tendremos que ingresar el código de barra del equipo, ¿vale? O bien los valores manualmente del equipo y ya queda ligado a nuestro sistema de GDMS. De esta manera nosotros podemos hacer la gestión centralizada de todos nuestros equipos. Ideal, sobre todo para un despliegue, porque si estamos hablando de hoteles o algo por el estilo, tendremos alrededor, no sé, de 500, 700, 800, habitaciones. Entonces, una forma centralizada con plantillas que todos se configuran igual sería ideal, ¿no? Entonces, bueno, el GDMS va a permitir esto, ¿no? Además de que nos va a permitir realizar múltiples instalaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, sí, somos una cadena hotelera o bien tenemos varios clientes. De nuevo, con el tema del hotel, varios hoteles. Cada uno de ellos tendrá su configuración independiente, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir aprovisionar, configurar las extensiones y todo de una manera centralizada. Se las recomiendo mucho, porque es totalmente gratuita y sin costo, para que empiecen a chequear en cuanto a lo que es la gestión centralizada de sus dispositivos. El único requerimiento sería que los teléfonos tengan acceso al servidor en la nube, ¿no? O sea, que tengan acceso a internet. Sería el mínimo requerimiento. Y en cuanto, esto era una pregunta que me hicieron por ahí en cuanto a la personalización de los teléfonos. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es una herramienta gratuita que ya la podemos ver un poquito más adelante, que se accede a través de este URL, ¿vale? Y esta herramienta nos va a permitir editar estos archivos, ¿vale? Estos archivos, este FacePlay, lo pueden hacer a su gusto, ¿vale? Con las mismas características, con el logo, etc. Ya lo vamos a ver. Y esta información, bueno, o este FacePlay se le puede colocar a los equipos para hacerlo personalizado. Si quieren, lo vemos en pantalla para que vean un poquito más cómo se ve esa parte. Ok. Por supuesto, full integración con nuestras, lo que es nuestro ecosistema, ¿no? Nuestro ecosistema, saben que consta no solamente de la parte telefónica, que obviamente tenemos 100% de gestión de la parte telefónica, habíamos hablado del GDMS, ¿no? Pero también tendremos el ecosistema Wi-Fi, que por ahí un compañero, incluso, ya dice que tenía un proyecto, ¿vale? En lo que va a integrar estos dispositivos, este Wi-Fi, con este nuevo ecosistema, que sería el de telefonía hotelera, ¿no? Todo va a estar en una sinergia, ¿vale? En la que estos equipos van a funcionar dentro de la misma plataforma, ¿vale? GDMS y GWN van a coexistir dentro de la misma plataforma, gestión totalmente centralizada en este sentido. Además, podemos crear Wi-Fi en los equipos, podemos dejar únicamente para lo que es la telefonía, las VLAN de voz totalmente aparte, y lo podremos configurar todo a través del mismo servidor. ¿Dónde vamos a utilizar esto? Obviamente, estábamos hablando que en los hoteles, ya contesto la pregunta, permítame, voy a terminar esta última parte y vamos a las preguntas, ¿no? Entonces, estos teléfonos ya saben que son para la área final, los hoteles pues van a hacer una serie de check-in y check-out, limpiezas de habitaciones o cosas por el estilo, ¿no? Todas esas funciones las podemos programar tanto en el UCM, en el PMS externo, puede comunicarse con el UCM, hay una lista muy grande de PMS, para los que no sepan, un PMS vendría siendo el software que maneja el hotel, ¿no? El que hace check-in, check-out y todas esas partes. Entonces, hay una lista muy grande de PMS que están compatibles con nuestro dispositivo, y a través de ese PMS podríamos hacer check-in o check-out de las habitaciones, ¿no? También el UCM cuenta con su propio PMS local, ligero, ¿vale? Que nos va a permitir hacerlo directamente desde nuestro dispositivo. Si es un pequeño hotel o un hotel que apenas está haciendo las inversiones iniciales, podría ser ideal para eso, ¿no? Por supuesto, también, bueno, ya habíamos hablado del PMS a través de la API, ¿no? Y esas características. Es una lista muy grande. Si tienen en algún momento, si quieren saber si hay un PMS que está soportado, nos pueden contactar sin ningún problema. Verificamos la lista de disponibilidad. O si no, vemos o buscamos la solución para ingresar su PMS, quizás a través de un middleware o algo parecido, ¿sí? Ok. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de implementación, ¿no? Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando este hotel, el Hotel Accord, ¿vale? Este hotel ya tiene una implementación, por supuesto, con equipos no diseñados específicamente para hotelería, pero vemos que utilizan varias soluciones de telefonía implementadas, ¿no? En esta imagen podemos ver teléfonos de alto tráfico, ¿no? Teléfonos tipo recepcionista con alto tráfico, un gran volumen de llamadas, porque, bueno, la parte de la recepción es la que maneja mayor tráfico, ¿no? Todos entrantes a la recepción se necesita entonces un teléfono, pues, con gran volumen y gran desempeño. Para las habitaciones, en este caso, teníamos uno de los equipos más ligeros, ¿vale? Este equipo, aunque era ligero, tenía botonera. Ahora, en estos nuevos modelos, ya tenemos las botoneras incluidas, por lo tanto, no necesitamos ese equipo, ¿no? Son más pequeños, más compactos, directamente a la solución, ¿no? Y ellos, además, tenían un área de conferencia. En esa parte de conferencia se agregaron equipos de audioconferencia para que las personas pudieran hablar y hacer sus conferencias privadas, ¿no? También tenemos otra solución con lo que es el Majestic Resort, ¿no? Esta cadena hotelera lo que hizo fue, pues, primero que nada, tenía equipos de alta gama, ¿no? Estos son equipos de videoconferencia que los personalizó, ¿vale? Les puso su propia imagen, ¿vale? Al equipo y los personalizó de tal manera de presentar, pues, un ambiente de alto lujo, ¿no? Aparte de eso, fíjense lo interesante que hizo Majestic, ¿no? Que fue dar la opción de mayordomo a sus usuarios, ¿no? Ellos utilizaron la función de Wave, ¿vale? Wave es un softphone, este softphone que está acá, este es para la versión PC, este es para la versión de teléfono y de smartphone, ¿vale? Y lo que hicieron fue cazar las extensiones de Wave con un mayordomo personalizado. Entonces, bueno, esa era una de las cosas que daba el hotel y en este sentido tenían un chat directo con su mayordomo, no solamente dentro del hotel, sino en su estadía, ¿no? En cualquier parte, si venían de otro país, mientras tuvieran cobertura, podían chatear con su mayordomo y quizás mantener algo o realizar un pedido sin ni siquiera estar en el hotel, ¿no? Además, hay muchas otras características, ¿no? Podemos compartir imágenes, archivos, emoticones, encuestas, etcétera, ¿no? Todo se hace desde el Wave. Fíjense acá, tengo una imagen preparada para que vean más o menos cómo se veía, ¿no? Esta era la persona hablando con Wave hacia su mayordomo. Y a través de eso, pues, realizaba todo lo que quisiera para su estadía. ¿Vale? Ok, ahora, ajá, vamos a contestar las preguntas que me quedaron pendientes por acá. Ok, ¿qué pasa si no cambiamos la de default? Bueno, siempre va a ser la de default. Si no se cambia, siempre van a ingresar con la de default, al menos que lo hayas aprovisionado anteriormente, ¿no? La idea es que la de default sería para sacado de la caja. Tú vas a tener, entonces, un sistema de aprovisionamiento y a partir de ahí, pues, ya agarrarán la contraseña general o la contraseña de administración que tú quieras. Ok, aquí me dicen cuántos PMS tenemos integrados. Son bastantes, ¿vale? No todos, pero nos apoyamos mucho en lo que es un middleware, ¿no? Un middleware es un software que se encarga de traducir de PMS a UCM, ¿no? Entonces, hay varias empresas que proveen middleware. Cada una de ellas tendrá, pues, su propio abanico de PMS a soportar. Entonces, entre todos, hacemos un soporte bastante grande sobre distintos PMS. Si quieren consultar a algunos, ya saben, nos lo dicen y con gusto les hacemos llegar. Por aquí en el área de chat. ¿Cuál es el costo aproximado con Grandstream para adquirir los faceplates? Bueno, esto varía mucho dependiendo de la región. Y esto nos apoyamos en los proveedores, ¿vale? Entonces, creo que mi recomendación sería buscar al proveedor local, decirle, oye, quiero adquirir los faceplates, ¿cuánto sería el costo? La verdad es que esa parte varía mucho y como soy de la parte técnica, ¿no? Se me escapan un poquito los montos. Así que te debo esa pregunta. ¿Se instala a cada uno de los huéspedes el WAVE? Sí, ellos tenían en la recepción un código QR que llevaba a la tienda de aplicaciones y desde ahí descargaban el WAVE. Después, los recepcionistas le proveían otro código QR que ellos escaneaban y ya tenían su extensión registrada, su extensión, su habitación, ¿no? ¿Para unir la UCM 6.3 con Opera se necesita un middleware? Sí, creo que Opera sí necesitaba un middleware. Ah, algo muy importante que no les dije, ¿vale? Y es que los equipos Wi-Fi, ellos tienen par de cargado, un Wi-Fi de autoaprovisionamiento. Ustedes en la zona pueden crear un Wi-Fi muy específico que está detallado, digamos, en la parte de administración, lo que es la guía de administración, está detallado cuál va a ser el Wi-Fi, tanto nombre como contraseña y cualquier equipo que conectemos a esa zona va a detectar ese Wi-Fi y se va a conectar ahí. Eso es para facilitar la gestión, ¿no? Entonces, ustedes lo programan, ponen ese Wi-Fi predefinido, conectan sus equipos en la zona, toman ese Wi-Fi de forma automática, se autogestionan y ya después pueden borrar ese Wi-Fi en la autogestión o algo por el estilo. Ok, ¿qué les parece si vemos los equipos? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Permítanme, voy a pausar acá la presentación. vamos a ponerlo por acá, ¿vale? Solamente para cambiar esto. Y, bueno, yo tenía preparado una cámara por acá, un trípode. Vamos a compartir esta cámara. Entre atrás, vamos a compartir el video en esta cámara, ¿vale? Entonces, ahí estamos, creo yo, ¿vale? El video, aquí ven mis manos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a presentarle un poquito los productos para que lo vean más de cerca, ¿no? Este es el tipo banana, ¿vale? Que les decía ponerlo así para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Este es el tipo banana, fíjense. Aquí están las contraseñas por defecto, ¿no? Lo que me estaban preguntando, si necesitan esta información. Fíjense, entonces, cómo es el equipo, tiene sus ranuras para conectar el cableado. Aquí adentro, no sé si se ve bien, vamos a ver, más o menos, aquí está el puerto de red, lo que pasa que todo es negro, y aquí está la alimentación, si es la versión no POE. ¿Vale? Y si lo abrimos, no se ve, dice por acá. ¿Qué dicen los demás? ¿Se está viendo esta cámara? Sí se ve, dice por acá. Bien. A lo mejor tienen que esperar un poquito o refrescamos el navegador rápidamente. Debe ser tema de ancho de banda. Ahora sí. Listo. Perfecto. Genial. Ok. Entonces, esta es la parte de adentro, ¿no? Entonces les decía, esto se puede remover, ¿vale? Esto se puede remover y se puede colocar aquí un faceplate, una pequeña pegatina, ¿no? Es donde estarían estos tres botones que son programables. Aquí, de todas maneras, tenemos lo típico, ¿no? Que podemos poner aquí una pequeña agenda para hacer marcados automáticos. Si se fijan, no tiene gancho, ¿no? No tiene hook, porque este tiene un gancho magnético, ¿vale? Para hacerlo un poquito más amigable, él se queda bastante fijo porque es magnético, ¿vale? Y, bueno, al despegarlo ya tenemos tono de marcado, ¿no? Como ven, es bastante compacto en ese sentido. Aquí tenemos tres teclas, aquí tenemos las teclas de subir volumen, bajar volumen, rellamado, lo que es el flash, lo tenemos por acá, oismel, etcétera. Todo lo tenemos por acá. ¿Vale? Tenemos un speaker por acá y una luz en indicación de que la extensión está activa, de que tenemos un voicemail, lo veríamos acá. ¿Vale? Este es el primer equipo. Vamos a mostrarles el siguiente. Este sería, entonces, el modelo de sobremesa, se los pongo acá para que lo vean. ¿Vale? Este ya tiene unos íconos prediseñados para lo que les decía, entonces se puede cambiar. ¿Vale? Aquí también colgado magnético, ¿Vale? Directamente. Vamos a quitar esta parte de acá. Esto se puede cambiar, fíjense que si yo lo dejo así, tiene como una versión inclinada, ¿no? Pero yo lo puedo poner al revés, ¿Vale? Y ahora está inclinado para el otro lado, pero si lo ponemos en pared, tiene un poquito más de sentido ponerlo al revés, ¿no? Queda más vertical, ¿no? En ese sentido. ¿Ok? Aquí tendremos los mismos puertos de red, lo encontramos por aquí, sus canaletas, para pasar el cable de una manera bastante cómoda, por aquí conectamos el audífero, vamos a volver a poner esto por acá, ah, mira, esto les decía, tiene un gancho, por aquí podemos pasar los cables, ¿vale? directamente hacia abajo y queda enganchado acá. ¿Listo? Y este es este equipo, ¿verdad? Esto al final tendrá una información acá para consulta. ¿Vale? Este es el equipo, se los muestro, hago un pequeño zoom. aquí está el puerto USB del que estábamos hablando para conectar equipos periféricos, ¿no? Equipos de audio, sobre todo para las personas con problemas de audio, ¿no? ¿Vale? Y ahora vamos a mostrarle el nuevo de la serie, o primero que nada, permítanme hacer con ustedes este pequeño unboxing. Vamos a hacer este unboxing juntos, lo tenía preparado para ustedes, ¿vale? Esta es la nueva serie, la serie 30, ¿no? La versión 0, ya saben que es la blanca. Vamos a abrir esta caja, vamos a ver qué tiene por dentro, así es como lo van a ver en su compra. ¿Vale? Primero que nada tendremos su guía de instalación, ¿no? Donde tendremos los dos modelos, aquí está pues todo bien detallado, etcétera, en varios idiomas, al revés, ¿vale? Toda información, ¿no? Por aquí tendremos el equipo, bien empaquetado, vamos a sacarlo del empaque, vamos a poner esto por acá, aquí está el equipo, directamente, como ven, muy parecido al anterior, pero esto ya es una pantalla digital, ¿no? Entonces, obviamente, el fondo de pantalla lo podemos cambiar, estos íconos lo vamos a poder cambiar. Igual que antes, bueno, básicamente la misma construcción que tendremos por acá, en los anteriores. Y vamos debajo de la caja, ¿vale? Tendremos sus cables, ¿vale? Lo que es la plataforma, la misma plataforma anterior, y su fonte de poder que me estaban diciendo por ahí si lo tenía, lo tenemos acá. Y por último, aquí adentro tendremos lo que es el auriculo. ¿Listo? Entonces tendremos este equipo por acá, vamos a poner esto por acá, tendríamos todo esto disponible en la caja. ¿Vale? Y solo sería cuestión de armarlo. Aquí ya yo tengo uno armado, para que veamos cómo se ven, este que está acá, voy a traerlo por acá, armado y encendido, para que ustedes lo vean, por supuesto digital, si levantamos la bocina, se nos abre el menú, ¿vale? Como ven, le vamos a poner un poquito más cerca, no sé si el brillo me dé, los botones digitales, nosotros podemos preprogramar estos botones, aquí estas teclas son un poco más grandes, ¿no? En este sentido, también un hook magnético, ¿vale? Por acá, fíjense, vean cómo abre la línea, y por supuesto podremos hacer marcaciones, por ejemplo, al voicemail, ¿vale? Ahí, pues dijo password, vamos a poner cualquier cosa, ¿vale? Porque este tiene una extensión registrada aquí arriba, ¿no? Que sería, obviamente, la habitación del hotel. ¿no? Y, bueno, los diferentes data que podremos colocar. ¿Qué les ha parecido? Vamos bien por aquí, ¿quieren ver algo más? ¿O quieren ver la interfaz web de estos equipos? Vamos a ver, mientras salen las preguntas por ahí, o sus resultados, vamos a ver qué dice por aquí. En cuanto a refacciones, o el estado, o el estado del equipo con el proveedor. Preguntan por aquí. ¿en teléfonos IP Wi-Fi vienen en versión PoE? No, lo que habíamos hablado, los Wi-Fi no tienen versión PoE, no tendría mucho sentir. Hay uno, versión PoE, específicamente, cada uno de estos tiene una versión en PoE y una versión en Wi-Fi. Excelente, por aquí vamos a la interfaz web, entonces, excelente. Vamos a quitar de compartir por acá. Sí, puertos de red sí traen, todos, Wi-Fi o no, traen puertos de red. Lo que no hay es Wi-Fi y PoE al mismo tiempo. Voy a compartir entonces esta pantalla que tendremos acá. sin problema. Vale, ya están viendo entonces esta web, ¿no? Que es el web de este teléfono. ¿Me comentan si ya los estamos viendo? Sí, perfecto, genial. Vamos a ingresar en uno, como ven tiene una presentación un poquito más estética en este sentido, ¿no? Admin yo tenía uno ya preparado. A ver, si entramos, ahí está. Fíjense, ¿vale? Es bastante sencillo, pero muy de la mano con lo que ya veníamos trabajando. Todos los menús, los que ya tengan conocimiento del teléfono, saben dónde están, ¿sí? en estos teléfonos. Así que, bueno, yo quiero pasar a la parte un poquito más vistosa que sería, por ejemplo, las teclas programables. Vean, aquí tenemos las teclas multipropósitos que son las teclas virtuales que mostramos en nuestro teléfono. Como ven, aquí tenemos los íconos predefinidos, pero nosotros podemos colocar cualquier cantidad de íconos, ¿vale? por cualquier cosa, ¿no? Si queremos, no lo sé, llamar un taxi, una línea de taxi, si queremos programar un despertador, el restaurante, etcétera, el room service, toda esta información nosotros la podemos poner por acá. ¿Ok? Podemos, y bueno, si vamos a colocar, por ejemplo, el frontex, ¿ok? ¿Cuál sería el número de la extensión del frontex? Y aquí le podemos colocar el nombre, lo ponemos en español. En español se me fue el nombre. A ver, si me ayudan. Recepción, gracias. Un lapsus mental por acá. Listo, sería recepción. Listo, salvamos acá. ¿Vale? Y aquí, bueno, para no poner la cámara, o aquí un poquito de fe, aquí ya cambió a recepción. ¿No? Y así lo pueden editar como ustedes gusten. ¿Vale? También tendremos speed dial, ¿vale? Que esto es programar las teclas para que hagan un llamado automático a cualquier cosa, ¿no? Entonces yo presiono 1 y tomo la llamada automáticamente, ¿no? Entonces podemos programar cualquier botón para que haga esas características, ¿no? vamos a ver, vamos a ponerlo por acá y aquí está directamente ya la parte del teléfono, ¿no? No me voy a meter mucho con la explicación de cada menú porque obviamente son muchos menús y los que han trabajado en teléfono más o menos saben, pero bueno, espero que les aparezca bastante cómodo en este sentido. Este es el teléfono Wi-Fi que está por cable para no perderlo, ¿vale? que está por acá. Los puertos de red son 100, lo vimos en la presentación, esta presentación la van a tener ustedes disponibles para que repasen esa información si les interesa. Ok, ¿cómo se llama la página? Esta página es la IP asociada a este dispositivo, ¿no? Esta que está acá. ¿Ok? Entonces, esa IP tú puedes acceder a este dispositivo directamente, ¿vale? Sin ningún problema. Los íconos de momento no se pueden personalizar, sin embargo, no es un mal respuesta, al menos para subirlo, ¿no? ¿Vale? Esto, digamos, que estos son los predefinidos hasta el momento, quizás en un futuro cercano lo podamos personalizar, no es una mala idea, ¿vale? De salida, esto sería lo que tenemos. por correo, les haremos llegar la presentación por correo. Ahora, voy a mostrarles también lo que es el gestor de display, que es esta página que tenemos acá, lo hago un poquito de zoom out para que lo vean, me confirman si están viendo lo que es el gestor. Vale, este gestor sí es esta página que está acá, que pueden acceder públicamente, ¿vale? Se los coloco en el chat, si lo quieren ver de su lado, ¿vale? Y este gestor, como ve, aquí es donde cambiamos el faceplate de este dispositivo, ¿vale? En especial, o podemos cambiarlo del tipo banana, que solamente tenía tres, ¿no? ¿Vale? Cambiamos a este, y esto es totalmente editable, vamos a hacer un poquito de zoom acá, pero aquí yo le puedo cambiar la dirección, le puedo cambiar el nombre del hotel, todo esto lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dirección, por ejemplo, grandstream latán, ¿vale? Enter, website, sería grandstream, teléfono, sería este, el room, los números de habitación, podrían ser la 100, por ejemplo, room, aquí sería otra cosa, el número de emergencia, por ejemplo, 911, ¿vale? Y esto se está marcando acá, como ven. Los íconos también los podemos cambiar, ¿vale? Básicamente son los mismos que estaban antes, esto lo podemos cambiar sin ningún problema, y como ven, hay un campo que dice room, ¿no? Este campo, más abajo, nos dice, oye, si tú quieres utilizar este faceplate, tú lo puedes imprimir, por ejemplo, puedes crear una plantilla y solamente tienes que llenar estos campos, ¿no? ¿Cuántas habitaciones vas a poner? El nombre del proyecto, la cantidad de habitaciones, bla, bla, llenas todo esto, y después esto lo puedes descargar o imprimir directamente, si lo quieres poner en etiqueta, como ustedes quieran, ¿no? Si ustedes tienen ya un archivo, lo pueden descargar para evitar que se pierda por ahí, y lo pueden importar cada vez que quieran realizar algún cambio, ¿no? También tendremos videos tutoriales por acá, si lo quieren ver, no se ve esta presentación, pero en este botón acceden a YouTube, ¿vale? Y aquí están los pasos cómo hacerlo poco a poco. Listo. Y también quiero mostrarles, ya no me queda mucho tiempo para no quitarles mucho tiempo de su atención, quiero mostrarles en el UCM, pues, más o menos cómo se ve o dónde pueden encontrar rápidamente lo que es el mesal. Aquí estamos dentro del UCM, vamos a entrar en él rápidamente. Ahora sí, esto sería N-U-Z-K, ¿vale? Ahí está. Listo. Dentro del UCM tendremos nuestro apartado de PMS por acá. Aquí ya yo pre-configuiré uno, ¿no? Ponemos PMS tipo local, ¿vale? Local es que lo maneja, este es el inbuilt, el que está por defecto en el UCM, el local. Y por aquí nosotros podemos crear cuartos, podemos asignar cuartos, yo asigné tres cuartos con sus respectivas extensiones, ¿vale? Perdón, estas serían las extensiones. Y bueno, aquí es donde nosotros o el personal de recepción puede hacer pues su movimiento de cuartos, ¿no? Por ejemplo, aquí hice un check-in, o aquí podemos hacer otro check-in, le llenamos el nombre, José Fernández, por ejemplo, aquí cuando llegó, va a ser hoy, a esta hora, y cuando se va a ir, bueno, quizá la próxima semana, a esta hora, ¿vale? Si le quieren cambiar el idioma, lo pueden hacer, por ejemplo, español, y el privilegio de llamadas que va a tener, o sea, puede ser llamadas locales, internacionales, etcétera, ¿no? Y listo, ya hicimos check-in en esta habitación, ¿vale? Y ahí tengo toda la información de nuestro huésped, ¿no? Aplicamos, y el huésped ya está dentro del check-in. Sí, claro, por nivel, porque obviamente no le vamos a dar el superadministrador a la persona que haga los movimientos de la cuenta, ¿no? Entonces hay un nivel específicamente que ve este run status. ¿Ok? Aquí podemos poner nuestros propios códigos para hacer, pues, limpieza, cerrar la habitación, etcétera, etcétera. Estos son códigos automáticos que podemos arrojar. ¿Vale? Si queremos hacer check-out, simplemente damos click acá, y listo, ya se hizo el check-out, todo se volvió en blanco, y esa información ya no está. Si queremos cambiar la información del huésped, editamos acá, y cambiamos la información que corresponde, ¿no? También por aquí pueden programar servicios de despertador, que son llamadas con un audio de despertador, y por aquí podemos programar los servicios de mucama, ¿no? De limpieza o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mucama que esté limpiando el cuarto, una vez haya terminado, presionaría un código de función, asterisco 23, su código de mucama, y automáticamente y ahí queda entonces, está en inglés, por supuesto, no lo cambié, pero ahí entonces cambió el estado de la extensión a limpio, ¿vale? Clean. Este, o está acceso a PMS, ese presupuesto local del UCM, ¿no? Se los quería mostrar rápidamente, tenemos también un video de YouTube dedicado a eso, si quieren verlo, con un poquito más de calmo. En los teléfonos se ve quién está en la puerta, bueno, no, porque no tiene pantalla, creo que te referías a lo de la pantalla, pero de todas maneras, no, son equipos básicos, ¿no? Sin, sin esa parte. Ok, entonces vamos a ir a una ronda de preguntas final. A ver, si hay alguna pregunta, si aquí me preguntan, ¿yo puedo integrar una UCM 6308A con un FreePBX? Mantendo muy bien esa pregunta en el sentido de integrar, si quieres conectar las vías troncales, si lo puedes hacer, si esa es tu pregunta. Si no, si me la regeneras, me la reformulas, ahí lo vemos. MPMS es compatible con INSIS. Tengo que buscar la lista, no lo tengo a la mano, no me acuerdo muy bien de INSIS, pero si quieres nos escribes y con gusto lo buscamos. Vamos a ver qué dice por acá. En caso de que el pasajero use el QR para validar su habitación al retirarse, ¿se debe cambiar la contraseña de la terminal para que el próximo pasajero... Ah, ok, sí, sí, entiendo tu pregunta, Gustavo. Sí, en efecto, o sea, parte del sistema del PMS borra el WAVE, cambia las contraseñas y todo lo vuelve aleatorio, ¿no? Lo borra, cambia las contraseñas de forma aleatoria. Eso es parte del servicio que se hace de esa API, porque es una API lo que se está comunicando para hacerlo, ¿no? Código de API que cambia y limpia todo. Borra los chats, inclusive. Ahora, a ver, eh, uff, la verdad me agarraron sin estudiar respecto a los PMS que hay muchísimos en el mercado, ¿no? Pero, pero lo chequeamos también, David. Escríbenos por el GELDEX si quieres saber un PMS en específico. Voy a hacer un ejemplo de poner un, de poner contactos en el teléfono IP. No entiendo bien esa pregunta. Contactos como el Speed Dial, decía. Sí, este webinar, por supuesto, va a ser subido a YouTube, por supuesto, para que lo puedan ver con calma más tarde, ¿no? cuando gusten. Pero sí, vamos a tener agenda. Ah, ok, ok, ok. Quieren una agenda. Listo. Bueno, si quieren ver una agenda, por ejemplo, vamos a compartir acá. Vale. Entonces, ¿dónde haríamos eso? En este equipo, en esta calle que tengo acceso, ¿no? eso está aquí en aplicaciones, ¿vale? Y aquí tienes el área de contactos, ¿vale? Entonces, tienes como varios contactos, uno llamaba local, otro llamaba por grupo, y aquí está, pues, las características de la gestión, ¿no? Pero fíjate, es muy sencillo, simplemente añadimos, y le ponemos el nombre, simplemente, presentación, va a decir algo, presentación, bla, 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 puedes llenar toda esta información, lo importante, acá es el work, que es el que está activado por defecto, ustedes pueden ponerle otro si quieren, ¿vale? El work sería el número de extensión, o el número al que se quiere llamar, ¿vale? Y el resto de información, que si la compañía, el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Salvamos. Listo. Ahí quedó, ¿vale? Entonces, pueden llenar tanto como quieren, si quieren subir un archivo completo, ya preprogramado, ustedes pueden subirlo utilizando este menú, ¿no? Este menú les suben un archivo. ¿Cómo va a ser el archivo? Un formato XML. ¿Cómo se hace el formato XML? Bueno, podemos descargar este, el por defecto, ¿vale? Y utilizar ese como una plantilla, si lo quieren hacer la configuración, ¿no? Pueden utilizar ese, lo descargan, y simplemente copian y pegan uno bajo del otro. Es mi recomendación, para que no se les haga tan complicado. Crean uno aquí, como lo quieran tener, y después descargan para hacerlo. ¿Sí? Claro, lo buscamos ahorita. No sé si, si eso está bien por ahí, Alex, si se puede hablar de ese parte. Vamos a ver ahí. Son muchas preguntas por todos lados. Disculpen, estoy tratando de buscar dónde quede. Dice, aquí tengo un cliente en hotelería con teléfonos tradicionales. ¿Hay algún equipo que transforme líneas analógicas? Ah, ok. Bueno, aquí esta persona dice, tengo un cliente en hotelería con teléfonos tradicionales, analógicos, ¿no? ¿Hay algún equipo que transforme las líneas analógicas a VoIP? Sería su pregunta. Pues la respuesta es sí. Lo voy a pasar por acá rápidamente un equipo que se encarga de hacer justamente eso. ¿Vale? Es más. Te voy a pasar toda una línea de equipos. ¿Vale? Dependiendo de volumen va a requerir uno u otro modelo pero es toda una línea. Sí, es correcto. Se me adelantaron por acá, se lo pego en el chat. ¿Vale? Esa liga es de esos equipos, ¿no? Esos son precisamente gateways, adaptadoras analógicas VoIP. ¿Hay una notificación de cambio de estado en servicio de email en el PMC Google cuando se han ejecutado en los teléfonos, quiero decir? Eh... A ver. ¿Quieres enviar por email cuando se haya ejecutado alguna acción de los equipos? Ok. Creo que si hay una, vamos a ver, vamos a ver los eventos rápidamente. No, no hay un cambio de estado, perdón. De momento no, sin embargo es una buena idea, lo voy a anotar por acá. Vamos a ver qué tan factible es para ponerlo, ¿no? Claro que sí, todas las buenas ideas salen de lugares como este. Ya lo estoy notando por acá. ¿Soporta aprovisionamiento de GDMS? Sí, el gateway dice, sí, soportan GDMS sin ningún problema, también lo puedes gestionar desde ahí. Ok, chicos, estuvieron muy buenas sus preguntas, yo creo que ya vamos a ir terminando porque ya llevamos casi una hora acá, bastante tiempo y veo que estuvieron bastante pendientes con las preguntas, ¿no? Me parece que les interesó, ¿no? Pero antes de irnos me gustaría su feedback, a ver, ¿qué les parece el abanico de productos? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal su interfaz? ¿Si lo ven amigable? ¿Si ya lo han utilizado? Cualquier comentario, cualquier feedback, me lo hacen llegar por el chat y así pues nos llevamos una impresión de lo que creen sobre estos equipos. Bueno, muchas gracias, de verdad, me alegro que les haya gustado la charla, aquí alguien me dice que ya tiene incluso gestión en unos gateway de 48 puertos, excelente, muy buena esa integración, excelente, pues, genial chicos, de verdad, me alegra que les haya gustado si les gustan los productos y quieren probarlo, pues, vamos a hablar con nuestros proveedores locales a ver cuándo están disponibles en sus regiones, ya estos equipos salieron, así que deben estar disponibles o pueden haber órdenes, ¿no? Gracias a ustedes por haber asistido, entonces, bueno, no les quito más tiempo, y pues nada más que desearles una muy feliz tarde, y bueno, ya, así de semana, ¿no? Solamente falta un día, y bueno, que la pasen bien chicos, muchas gracias por haber asistido, espero que les haya gustado todo, y nos vemos en un próximo webinar, así que, hasta luego, chao, chao.